En solo 20 días, dos tortugas oliváceas fueron rescatadas desde el borde costero de la ciudad y trasladadas al centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de la Universidad de Antofagasta. Ambos ejemplares presentaban cuadros similares, tenían lesiones en su caparazón y estaban desnutridas. Sin embargo, lo más llamativo es que habían perdido su capacidad de sumergirse a raíz del síndrome de bollantes. El síndrome de bollantes tiene varias causas, entre ellas lo más común es el consumo de plástico, otra es problemas intestinales que se hacen en un nudo en el intestino, por lo que no tienen tránsito, acumulan gases, no pueden hundirse. Y la tercera es por colisión con embarcaciones, se fractura el caparazón y entra aire a la cavidad y tampoco pueden hundirse. Las tortugas que fueron halladas en Playa La Chimba y en el balneario municipal actualmente se encuentran en el centro de rescate de la UA, donde permanecen en piscinas artificiales con agua de mar a una temperatura que oscila entre los 20 y 24 grados. Lamentablemente el síndrome de bollantes no les permite alimentarse, entonces la bollante significa que está flotando, entonces como ellas son cazadoras no logran hundirse para poder ir a cazar su alimento, valga la redundancia, entonces no se están alimentando, ellas tienen la capacidad de que pueden estar periodos largos sin alimentación, pero lo mismo les genera a ellas un debilitamiento, una pérdida de masa muscular y por lo mismo también después son arrastradas por las corrientes y llegan acá a la costa y algunas embarcaciones como ya están flotando no logran verlas, las pasan a llevar, tienen problemas de pesca incidental que puede ser que les pase a llevar con las hélices o que se choquen con las mareas, las arrastran y les choquen con roquerío, entonces todo eso les genera ya estos problemas que han presentado ahora. Durante el proceso de rehabilitación que llevan las tortugas en el centro de rescate, se logró detectar la presencia de residuos plásticos en su organismo. En este caso con la tortuga que llegó de la chimba, encontramos restos de plástico en sus fecas, y bueno, en el caso de la de balneario no, pero sí también hemos tenido casos de otras especies que han llegado con restos en su sistema gástrico, que mediante la necropsia lo hemos dado cuenta de que se habían alimentado con plástico. Además presentan fracturas y diversas heridas en el centro de su caparazón, una de ellas tiene un desprendimiento completo en la parte baja de su corteza y su recuperación no será inmediata. El reptil de por sí tiene una recuperación bastante lenta, por lo tanto son recuperaciones que por lo menos van de más de un mes, y que esperamos que tenga una regeneración del tejido, que es lo que buscamos siempre en lesiones que son de tipo, como laceraciones y también en este caso fracturas, entonces la regeneración del tejido es bastante lenta, sobre todo en los reptiles. Varios avances deben tener las tortugas en su rehabilitación para que puedan tener el alta médica y ser reintegradas a su hábitat natural. Son varios factores, uno de ellos es que obviamente empiecen ya a poder sumergirse y nos dan el indicio de que ya pueden bucear, y por lo mismo van a poder ser capaces de poder cazar su propio alimento, que se puedan alimentar por sí solas. Ambas están en este minuto con alimentación forzada porque no se están alimentando por sí solas. Y también que empiecen a tener un comportamiento un poco más activo, ambas están bastante letárgicas todavía, pero también se explica por el hecho de que habían estado bollando quizás un tiempo y no habían tenido una alimentación como corresponde, y estaban con una baja energía, pérdida de masa muscular, entonces todo eso lo vamos viendo poco a poco y si todos esos factores se reúnen ya es indicativo que se puede liberar. El Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, en los últimos cuatro años, ha rehabilitado 24 tortugas marinas, donde 21 ejemplares han sido de la especie olivacia y solo tres tortugas verdes. ¡Gracias!